y hey que onda como estan gente de youtube bienvenidos a este video en esta ocasión le daremos solución al código de error 31 el cual nos dice que no se puede encontrar el driver o bien hay un problema con la conexión de ethernet o por wifi, en general la conexión a internet y bueno para esto vamos a iniciar un regedit vamos a ir al menú de inicio y escribimos regedit.exe es este de aquí dice ejecutar comando vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador si nos sale el control de cuentas de usuario le damos que si y básicamente el regedit lo que nos permite es modificar la configuración del sistema hay que tener un poquito de cuidado aquí pero pues bueno ustedes simplemente sigan mis pasos para que no se pierdan entonces vamos a desplegar la que dice local machine, vamos a ir a la que dice security bueno system perdón system system y current control set vamos a desplegar la que dice control y vamos a buscar el que dice network aquí lo tenemos y aquí es donde tenemos el valor de configuración de nuestra red inalámbrica o de nuestro dispositivo de ethernet no pasa nada ustedes simplemente lo eliminan es como si le dieran reiniciar o lo restablecieran de fábrica no pasa absolutamente nada no se borran las contraseñas en dado caso de que sea por wifi simplemente se borra la configuración predeterminada entonces ya lo podemos cerrar y lo siguiente sería dar clic derecho aquí en el botón de inicio ir al administrador de dispositivos y bueno este si le sale el control de cuentas de usuario igual le dicen que sí y van a buscar el que dice adaptador de red van a desplegarlo y en mi caso bueno el principal es este que se llama bradcom generalmente es el que se coloca hasta arriba y vamos a darle clic derecho y actualizar controlador ustedes lo hacen aquí buscar automáticamente el software controlador actualizado cabe resaltar que aquí hay que tener internet y bueno en dado caso de que tengan una tarjeta gráfica externa o un dispositivo de por usb en cuanto a la antena puede ser una de una antena wire es la que sea la marca que sea aquí nos va a instalar el driver genérico entonces aquí nada más es cosa de esperar unos momentos y ustedes lo instalan es como cualquier programa siguiente, siguiente, instalar y con esto pues ya no les va a dar error de conexión el código 31 que es muy conocido y pues nada quise hacer el video porque no está en español y generalmente no les explican como actualizar esto del driver al último simplemente les elimina el mensaje pero sigue sin funcionar entonces en mi caso dice que ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo y que sobre todo están actualizados y bueno ya le vamos a encerrar y esto igual ya lo podemos dejar en su lugar y cerrar eso sería todo espero que les haya gustado suscríbanse activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video bye bye